Le ponemos ritmo de carnaval a este programa de Simplemente Corrientes. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por compartir esta fiesta con nosotros, que más allá de la elección de la bastonera, creo que tiene un sentido homenaje a gente que ya no está, que nos acompaña, nos guía, nos ilumina, que ha sido muy importante para nosotros y que hace que seamos lo que somos. Bien, ¿cómo lo viviste toda la previa y todo lo que fue la elección? Bueno, mirá, yo un poquito delejo para no irme firme tanto en lo que es la selección de las chicas, dejando que libremente disfruten esta sensación de presentarse, de ser parte de esa familia de Zapucay y la fraternidad con la que ellas lo compartieron. La verdad que muy contenta con la elección que se ha dado. Yo creo que Mercedes, viniendo de la escuela de Chambas, será una gran representante para la batería. ¿Qué te puedo decir? Muy contenta. La elección de bastonera hubo, de la comparsa, ahora es con la Sama. ¿Qué se viene para Zapucay ahora? Y bueno, para Zapucay se viene mucho trabajo, más trabajo desde mayo, que venimos día a día trabajando y preparando lo que será el 2015. ¿Qué te puedo decir? Es incansable lo que hace esta comisión directiva, lo que hace cada comisión directiva de cada comparsa. Porque la verdad que los que hacemos este carnaval, creo que por sobre todo le ponemos pasión, amateur, amateurismo, ganas y hacemos que esta cultura correntina trascienda las fronteras y vaya más allá y te pegue a vos, como a mí, como a cada uno de los que están viendo esto. No te puedo explicar lo que me causa, es algo que se lleva en la sangre. ¿Qué es Zapucay para vos? Zapucay es mi día. Desde muy chiquita comencé con este sueño y poder llegar a ser una bastonera. Es un sueño hecho realidad, desde muy chica. Y nada, muchísimo más arriba, Zapucay para mí. ¿Qué esperas para el carnaval 2015? Lo mejor, voy a poner todo de mi parte, representar a la escuela de Sama como se lo merece, disfrutar del carnaval y llevar a la comparsa adelante. Rosal Azar está del otro lado. ¿Qué le decís a toda la gente de Corrientes? Y nadie, nada. Déjale conocer los carnavales, déjale conocer Corrientes, que es una hermosa ciudad. Y nada, que disfruta con Zapucay. Y Zapucay es lo mejor, sin duda, luna. Mi abogado y el señor diputado, ¿cómo le va, Tobias? Todo excelente. Muy, muy... Muy contento. Era Daniel Tutuca. Muy contento por la elección de la reina, creo que fue una justa elección del jurado. Esto potencia un poquito la competencia, y las chicas de Zapucay saben que cualquiera puede aspirar a hacer bastonera. Y esto es lo lindo que tiene la comparsa, de la inclusión de todos los sectores, de todas las chicas. Y bueno, las chicas de grupo hoy, una chica integrada a un grupo, este 2015 la vamos a presentar como la gran matonera de la bandería. La pregunta es, ¿gana Zapucay? ¡Gana Zapucay! Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Que no te quepen dudas. Hagámoslo dos. ¿Ves? Gana, gana, Zapucay. ¿Cuándo arrancan oficialmente los ensayos de Zapucay? Oficialmente. Mira, estamos viendo si podemos comenzarlos en noviembre, porque es increíble la cantidad de gente que se acerca a Zapucay, la convocatoria que tiene estos Zapucay. Nos gustaría poder hacerlo y que la recepción de la gente sea la que esperamos.